Hace tiempo que no te miraba, perdón, perdón si te asusté, lo siento es que casi no encuentro a nadie por aquí, casi todos están en sus casas y bueno, nunca me topo a nadie, y mucho menos contigo. Espero que si me recuerdas, vivo apenas a dos casas, a la par tuya. Soy medio nuevo por aquí, pero ya llevo como tres meses. Bueno, es que solamente no he tenido el placer de conocer a casi nadie, y bueno, nadie se ha adignado en presentarme a otras personas, y nada, de vez en cuando, cuando puedo, pues, trato de saludar a alguien. Perdón si fue un mal momento, lo siento. Como sea, fue un gusto saludarte. Hey, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te miras como preocupada? ¿Estás segura que está todo bien? Bueno, como dije, no es muy usual encontrarte por aquí, afuera de tu casa. Ok, ok, entiendo, ok. Está bien, supongo que te veo otro momento. También para mí fue un gusto saludarte, de verdad. ¿Qué le está pasando? Ok, hola. Está todo bien? ¿Estás bien? Bueno, veo que sigues aquí, afuera de tu casa, Y ahorita está lloviendo ¿Estás segura que todo está bien? Mira, si algo pasa, pues Quizá yo te puedo ayudar ¿Estás segura? No, para nada, no molestarías para nada Ah, ¿en serio? Ay Dios, ¿por qué no me dijiste eso? ¿Dejaste las llaves adentro? ¿No tienes otra copia? Sí, ya veo Bueno, no sé si un cerrajero vendría a esta hora Hasta aquí, en esta lluvia Mira, escucha ¿Por qué no te vienes conmigo? No, habla en serio Ven a mi casa, por lo menos Mira, ya estás casi empapada Este Porsche tuyo es un poco pequeño Así que Ya te empapaste un poco De verdad, no hay problema A menos que tengas algún problema Con entrar a la casa De un hombre solo Lo siento Perdón No quería serlo incómodo Solamente estoy bromeando De verdad De verdad Puedes pasar Ven Ven No te hagas de rogar Ok Pasa adelante, por favor No te preocupes Después voy a atarpear Está bien Siéntate Ay Dios, estás empapada ¿Cuánto tiempo llevas allá? ¿Y en serio? ¿No se te ocurrió preguntarme? ¿No se te ocurrió Venir conmigo? Te daba pena Ay Dios Bueno Nada de eso No puedo decir que somos amigos O conocidos Pero Al menos somos vecinos No hay problema A ver Déjame te traigo algo de ropa No digas nada más Nada que Ay no Que pena No Caíse Tú quédate aquí Puedes ir a la cocina si quieres Sírvete algo Lo que tú quieras Ey ¿A dónde vas? Esa no es la cocina Ese es mi cuarto Se te perdió algo ¿Qué pasó? ¿Quieres entrar a ver? ¿Querías llevarte algo? ¿Algo de recuerdo? Ok, ok Está bien Solo estoy bromeando No pasa nada Ven Pasa adelante Sí Adelante Cámbiate Usa esta ropa No te preocupes Le acabo de sacarte la secadora Así que Está calientita Ok No pasa nada Espero no te moleste Que te quede algo grande Pero Necesitas cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué miras así? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? ¿Quieres que te acompañe? ¿Por qué me das las gracias ahora? No hay necesidad Solo Cámbiate Mira Sé que tú y yo hace tiempo Deberíamos de habernos Conocido un poquito más Pero al parecer Alguien es muy Muy tímida Y a veces A veces hasta pienso yo Que Como que me evitabas ¿Es por alguna razón? ¿No te caigo bien? No No es eso Ok Entonces ¿Algo más? ¿Sería todo lo contrario? Ok Va Ya Te voy a dejar en paz Adelante Cámbiate Yo te espero afuera O sea Digo No que voy a estar esperando aquí Tú sabes a lo que me refiero Al parecer hasta tú Me estás poniendo algo nervioso Qué grosería Ok Perfecto Somos casi de la misma talla Entonces Sí Está un poquito Baggy Pero Está bien ¿Te miras bien? No Eso no fue un cumplido Técnicamente no Porque es mi ropa Pero ¿Te miras bien? Por favor Siéntate Sí Acabo de preparar algo Supongo que tienes hambre Por lo que vi Llegaste hace mucho tiempo Del trabajo Y Bueno Supuse que querías algo Ni se te ocurra decir Que Ay Qué pena Y que lamento La molestia Ay Dios Ya Ok No me vengas con eso Adelante Aprovecha Lo siento Perdón Es que Perdón si me veo un poco Creepy No sé Es que hace tiempo Honestamente Tenía ganas de hablarte Honestamente Y bueno Pues Nunca se dio la oportunidad Tú eras muy tímida Cuando a veces trataba de hablarte Pues Rápido tenías que irte Qué casualidad Y ¿Quién diría que ahorita estás aquí? En mi casa En la casa de un hombre solo Uy no Por Dios Pero qué vueltas da la vida Escucha Linda No es por nada No es como que me quiera aprovechar De esta situación Y de verdad lamento Que has tenido un día tan feo Dejaste las llaves Y bueno La lluvia Pero De alguna manera Quizá no fue tan malo ¿Verdad? ¿Acaso tú siempre te pones así de nerviosa? ¿Siempre con todos? No No con todos Ay Dios Mírala pues Qué atrevida Eso fue muy directo No te preocupes Linda Creo que es mutuo ¿Qué? ¿A qué me refiero? Pues No sé Tú sabrás Bueno Ya que Da la coincidencia Y que Es muy conveniente Que justamente Este lloviendo Y que probablemente No venga ningún cerrajero Hasta mañana Para abrir tu casa Pues bueno Supongo que tendrás Que quedarte aquí Sí Hablo en serio Te quedarás aquí Y no Tomaré un no Por respuesta ¿Ok? Tú te quedas Fin Ya Punto Por supuesto Por supuesto Yo voy a quedarme aquí En el sofá Y Tú ahí en mi cuarto Sí Sí Por supuesto Sí Sí No No Así me parece bien Porque sería muy raro Si fuera de otra manera ¿Verdad? No 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 estoy pensando No No pasa nada No lo sé Solo pienso en el hecho De que De alguna manera Es como si el destino O alguien Algo Te haya traído conmigo Yo creo que es casi Hasta romántico ¿No crees? Bueno No 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 Gracias.